Música Lea a la vereda de la libertad Por esta actividad que llevaron a cabo hoy Y esta comunidad de Betania Se ha repartido todo Ya quedó la camioneta totalmente ocupada Todos los que nos colaboraron Realmente es una gratificación Y es una manifestación de disponibilidad Ante esta situación que estamos viviendo en el mundo Y en especial en nuestra patria colombia Un día les paguen, un día les bendiga Que no les falte el pan de cada día Y yo los bendigo en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios les bendiga a todos En especial a esta vereda de la libertad Y a estos señores que vivieron desde por allá Muchas gracias 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 Música 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 Música